agua ah Agua Blanca Agua Blanca Agua Blanca ¿A ver si te imaginas? Agua Blanca Agua Blanca Agua, Agua, Agua Agua, Agua, Agua Agua Blanca Agua Blanca Jierda, Brian, mira el poco pelaito Papi, tranquilo Vamos para allá, que todo bien Pidiendo plata, papi Agua Blanca Agua Blanca Señores, nos dan plata los mojados Papi, tú no tienes plata ahí Yo deje todo su allá en mi casa Unas monedas por aquí Ustedes porque no van a estudiar En vez de estar pidiendo, tengo dos lucas Pero con estos dos lucas Vamos a almorzar, compramos un plátano, unos huevitos Y venimos enseguida, ¿vieron? Ya Vamos a meter la plata los mojados Baje la vida No 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 Mira, ven Anda, yo soy nuestras próximas víctimas Ya papi, como la ven? Si nosotros pudimos escapándoles al combo que estaba por ahí, que no nos escape Vamos a ver Agua o plata Agua o plata Agua o plata Lo voy a mojar Espérate, espérate peladita No nos vayas a mojar acá Cuidadito, espérase ahí Hazle lo que sea, lo que tienes ahí Cuánto tienes ahí? Cuenta Y esta menta la necesitas más tú que yo ¿Qué dijeron, coronel? No, grabando Señores, nos dan plata los mojados No Grabando Los voy a mojar Tan poquito Con eso no alcanza para nada Lo voy a mojar Esa es la que le caiga No, pues sin poner la plata los mojados Baje la vida No 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 No